Aplausos, exitosos, triunfadores, querido amigo, Juanpa y los maestritos. Los cintos de arriba, las manos arriba, los cintos de boca también, las manos arriba. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo les va? Buenas noches. Aplausos, 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 aplausos. Compraría un palco en tu ventana, para ver que abrir los ojos con el sol cada mañana. ¡Vamos ya! Pero tu estrella es tan lejana, que juro que me lo guardo con dolor, aunque me sangra. El corazón, cuando te tengo aquí a la vista hay explosión, tú no sirvías y está perfecta en emoción. Pero sé que tú no me prestas atención, me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora. Que no puedo ni mirarte en lo que es lo por completo. Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo. Me obligo a no gritarle que te quiero, que te quiero. El corazón, mi universo paralelo. Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora. Que no puedo ni mirarte en lo que es lo por completo. Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo. Me obligo a no gritarle que te quiero, que te quiero. Me obligo a no gritarle que te quiero, que te quiero. Me obligo a no gritarle que te quiero, que te quiero. Me obligo a no gritarle que te quiero, que te quiero. Me obligo a no gritarle que te quiero, que te quiero. Me obligo a no gritarle que te quiero, que te quiero. Me obligo a no gritarle que te quiero. Me obligo a no gritarle que te quiero, que te quiero. Me obligo a no gritarle que te quiero, que te quiero, que te quiero. que era una crueldilla que se vea, que era una padrera, oh, chau, compañero, tu beso lo quiero estar, y mis recuerdos se van, como se juega, fue el rey a San Francisco. Y sigue, 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 río, río, y sigue, 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 río, y le cantamos, que que nos bailes un aburrillo, que hace días perdí, en alguna cantita, arriba, 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 una mitad de mi alma, más el quince de profina, Eso, no es que sea el alcohol, la mejor medicina Eso, pero ayuda a olvidar, cuando no ves la salida Hay que no saberlo, canta como dice Hoy intento contar, que todo va bien, aunque no me lo creas Aunque a estas alturas, el último esfuerzo no valga la pena Hoy los buenos recuerdos, se caen por las escaleras Y tras varios seguidos, las nubes se van, pero el sol no regresa Y con Dios, sigue, 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 sigue Arriba el sol y la dirección, más parejita, más parejita Espectacular el sonido, espectacular Eso, eso Eso Salió del palaje penizo, en esa fría mañana, a jugar frente a la escuela, un linde como tu cancha Arriba el sol y la dirección, más parejita, más parejita Eso Tengo un corazón Y como dice, como dice, como dice, como dice Quisiera ser un pez, sí Para pasar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quieras Oh, pasar la noche en vela Bocado en ti, oh, un pez Para bajar de corales en tu cintura Y hacer cinturas de amor bajo la luna Oh, pasar esa locura Bocado en ti Y seguimos, seguimos, seguimos Le cantamos al amor Todo lo que te lo dice ¡Comba! ¡Eso! ¡Eso! Y como dice, como dice Necesito una compañera ¡Eso! Que me ame, que me da, me quiera ¡Oye, amor! Que me ayude a vivir ¡Sí! ¡Pap! Y que nunca, nunca sepa mentir ¡Pap! Y que no llego a querer Sin temor a perder Y como dice, como dice Necesito una compañera Que me ayude Que en verdad me quiera Que no tenga maldad Que en su alma tenga humanidad Que empece pa' querer Que en temor a perder Porque ya he sufrido tanto, tanto Que hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad ¡Ay, qué soledad! ¡Ay, qué soledad! La felicidad Con esa yo la quiera encontrar ¡Y ee 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 e Allá en el barro de corriente, venturadito rojero Que entregui un toro pampa, da la tierra a su alba Y su parte en un agüero, a nosotros se cruce Como un saldo de acondensa, a morirse en esa tarde Pero una mancha de sangre, su pampa ve en la sierra Que se cruce ese sapo pavé ¡Aplausos! ¡Buenas noches! ¿Cómo les va? Bueno, muchas gracias por este recibimiento Gracias a Manu, gracias al José, a toda la gente que organizó esto Por confiar en nosotros Y por supuesto por dejarnos tocar de telonero Por hacer, de alguna manera, este artista nacional Se le verán ¡Continuamos! ¡Continuamos! ¡Seguimos! Seguimos cantando canciones románticas A ver si la canción es que la canta conmigo, vamos a ver ¡Continuamos! ¡Aplausos! ¡Continuamos! 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 de cartelaya, por allá de un amor, hoy me trajo mi emoción, un habitante que nace, al corral el pino paisaje, al comercio al valor, que vive en el corazón, en el bradillo paisaje. ¡Sapucay! Arriba los hinchadores los hinchadores arriba lindos, lindos, lindos eso, eso, chuey hay lugar en la fiesta, hay lugar en la fiesta y ahí siguen las fiestas, siguen los hinchadores para bailar, para cantar al vestido inconfundible de copa y los muy chingos eso, eso y como dice de noche primavera en mi vida arrepiento de la luna de boca para la luna cantaba en madera aprendiendo chéverdad pasó la vida cantando en madera y en madera y en madera que eso Tiro el puerrito querido, ricocito abandonado, evocando tu pasado, yo jamás te olvidaré. Mientras viva se veré, con tu recuerdo creí, porque en el chaco decida, donde pase mi niñez. Mientras viva se veré, con tu recuerdo creí, porque en el chaco decida, donde pase mi niñez. Oh, casete de los pavos que han luchado, yo jamás te olvidaré, entre copa y el tejero me gustaba el chamamé, pero un día de parque de los pavos, por su frente por acá abajo, y nunca más Cachecho volvó a recobar, que hizo panalmita del estilo caminante, hoy Juan para recordarte, me pide el chamamé, a donde quiera que estés, chaco, gente de caldo, porque aquí me estoy recordando, al brecha Cachecho de mis pavos. Sigue, 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 para que se guste el baile, Y el sol. Que estás bebido y más Edward tú mucho, y v Slim, a bailar y al marco, y ven. Cuando yo salgo a bailar, en la cansa nadie quiera, porque el pie se sabe ayer, y en el barco la boca... ¡Pucaiza! ¡Pucaiza! ¡Eso! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Eso! 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 También tiene corazón, tu ruleta para todas сразу, como una gloria tesora, por correntismo y varón ¡Sabe gagnera! ¡Sabe puca ahí! Y sigue 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 ¡Otra tempった! ¡Eso! 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 einge más Una nueva corazón y un poquito Eso es lo que dirá Listo, sigue, 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 sigue Continuamos Y seguimos cantando al ritmo de papa Y nos va a decirlo Eso es así Porque no te busca ser feliz de amor Eso Te dices que ya Ha llegado el final Que has dejado de amarme Y que no puedes negarme De comer o más Y me duele saber Es eso que te toca perder Porque yo si te amo Y por lo que ahora veo Nada puedo hacer Y no te supe hacer feliz Si tú eres un buen cielo Y eso es lo que me duele Hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas Te llevas la ilusión La ilusión Que solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor si te vas Eso Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Alegría Y se viene el zapateo Eso Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Eso 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 Y seguimos cantando Y hay que corte llora Para todas las mujeres presentes Y así nos acabamos Y nos vamos cantando Sigue, sigue Eres todo el océano Eres el regalo Que cayó del cielo Eso Quiero estar siempre a tu lado Hasta tus defectos Me han enamorado Y no puedo compararme Yo no he conocido A nadie que te iguale Eres la mejor de todos Para despedir Que las palabras sobran Como dice Como dice El protagonista De mi nueva historia La que fue De si estamos a solos La que te apreces De si estamos a solos Y nosotros Se vuelvo Solo en complazamiento Quieres algo más Que el amor de mi vida Quieres solo De mi esa alegría Cuando estoy contigo No corren los sores Cuando tienes todo Lo que me enamora Y nos vamos Quieres en pocas palabras La mejor de todas Agradecemos a la Secretaría de Cultura De la provincia Por confiarnos Para el senador José Ramón Pausero Gracias Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Gracias Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Juanpa Y los malestritos Gracias Juanpa querido De 10 Como siempre Gracias Gracias Mil gracias Carlitos Cargú Rápido al escenario Que tengo Se le ver allá Se le ver a la puerta Del Club Huracán Ya está Carlitos Cargú Rápido al escenario Porque tenemos que preparar Todo el sonido Y todo el escenario Para la sele Agradecemos Al querido senador José Pepe Bausero Que está con nosotros El Pepe siempre Estuvo colaborando Apoyando a la gente Que contra vientos Y marea Organizó Este espectáculo Pepe como siempre Aportando su granito De arena Él está En todos lados ¿Qué les parece? Gracias Pepe Gracias hermanos Gracias por estar En todos los eventos Populares Y apoyar a toda la gente De San Javier Y del departamento Preparamos el escenario Se viene Carlitos Cargú Rapidito al escenario Porque tengo Sé de ver Acá